Todo el amor que te di, hoy te lo vengo a quitar. Como Yuyos del Janarín, así te voy a arrancar. Y si es que ahora sufrir, sé que me vas a olvidar. No siento penas por ti, para que te engañas. Ya encontrarás por ahí, otro ser con quien jugar. Yo buscaré para mí, otro recabo de cantar. Si es que algo mío te quedará, y ya no puedo alejar. El que busca otro camino, nada tiene que llevar. Dame con las manos vacías, por lo que pueda encontrar. Puedes decir, si querés. Que yo no te comprendí. Y si te pones en juez, échame la culpa a mí. Pero no digas a nadie, todo lo que yo te di. Y si es que llego a cruzar, por tu camino otra vez. Tú te tienes que olvidar, lo bien que me conoces. Como una lluvia de enero, así yo tengo que ser. Si es que algo mío te queda, y ya no puedes guardar. El que busca otro camino, nada tiene que llevar. Mejor las manos vacías, por lo que pueda encontrar. Bueno, es difícil cantar con la voz quebrada, pero acá estamos. Mucha gente querida, muchos amigos del camino. Muchos chicos que las vienen remando, que recién están arrancando, pero con muchas ganas y mucha fuerza, como los chicos de Alma Peñera. Un fuerte aplauso para estos queridos amigos. Yo salía de joda con los padres. O sea, señales que ya estoy viejo. Bueno, agradecerle a un montón de gente. Lo veo al Chivilope que ando por ahí, gran compañero de ruta. Y bueno, nada, no quiero hablar mucho porque estoy con la emoción a flor de piel. Estoy parado acá por una cuestión de que se le debía a mi papá. Y de alguna forma quería estar. Y acá estoy. Solamente quiero cantar. Y este escenario para mí es especial porque acá empezó todo. Acá, cuando teníamos 15 años, soñábamos con este festival. Y que haya crecido lo que creció y que hoy siga vigente más que nunca. A nosotros nos llena de emoción. Por eso queremos estar. Donde nos toque vamos a estar. Haciendo un charifán o cantando acá arriba. Siga acá arriba un poco mejor, ¿no? Nos sentimos un poco más cómodos. Chacarera del Machado para todos los que están ahí. En la pedía Hugo Javier Mujica. El día que yo me muera no me duele el calor. En el aire del mundo ahí te acosa lo he demostrado. Dejen la guitarra a mano que yo la pueda alcanzar. Por si llego a arrepentirme y me vuelvo a despertar. Ademas y un padre nuestro el día que yo me muera. Que alguien me cante una zamba o un gato o una chacarera. Chacarera, chacarera. A la muerte cuando llegue la voy a invitaré conmigo. Pacheito bebé. Para que yo entre al cielo Dios me debe asegurar. Que va a poner un boliche para poder guitarra. Con toda la banda de Diego. La guitarra no la llevo. La guitarra no la llevo. Toca la de Carpintero. Y con se me va a hacer una. Con algún lugar que te quiero. Para que yo entre al cielo Dios. Solo aquí en la tierra se enfarra mi alma va a andar merodeando. Metanle en un trago vino. Pa' que no andemos de santo. Chacarera, chacarera. A la muerte cuando llegue la voy a invitaré conmigo. Que se mache y cobelle. La energía en un trago ser febol. La energía en el siglo XXXXVII. La Hemi anda por ahí. Emilio Serra, anda por acá. Vení, Emi. Vení, que voy a invitar a dos. Amiguitos, el futuro. El futuro llegó hace rato. decía una canción de los redondos siempre le doy esta posibilidad acá por estas cuestiones de devolver un poco lo que me dieron el chivi lo nombré Laucha, Beto Araujo Freddy Miranda, Luca Miranda Clemente Colasso, mi abuela me han acompañado siempre desinteresadamente me cargaban a lo que venía y de ahí partíamos sin saber que nos deparaba el destino y ahí andamos soñando, me acompañaron a soñar juntos este camino durísimo Raúl, que está acá atrás mío así que bueno, en nombre de ellos siempre trato de hola, hola, hola de convocar a estas pequeñas bestias en otro caso también Facu, que anda por ahí ya con su proyecto fenómeno hacemos las simples 6 bailarines pueden hacerlo salgan a bailar que ya nos vamos una siempre chacarera con un poco de tierrita bailar cualquiera tiene sangre empagachada y una noche que ya no es que alcanza para empapar y mandar las penas no hay final para esta noche mientras haya chacarera infinita colección pedí la que quiera no es tan solo pa' bailarla una simple chacarera con un poco de tierrita bailar cualquiera ay para todos los gustos emocionante enamoran y cuando la escuchan le doy mucho la lloran chacarera chacarera son sangre de la guitarra y las manos santiagueñas la combinación perfecta sobre las puertas Sea simple, sea doble, en el corazón retumba como si fuera un cubo, al pecho se apunta Estar solo pa' bailarla, una simple chacalera, con un poco de triste baila cualquiera ¡Genios! Bueno, me voy despidiendo, gracias chicos, a seguir por este camino, vamos, con todo Yo les agradezco de corazón infinitamente esta posibilidad, a mi familia especialmente Mi señora que hoy es el cumpleaños, acá estoy cantando Feliz día a todas las madres, todas las que están presentes, las que se fueron Las que lo van a hacer, gran trabajo A mi vieja, que le costó Bueno, bueno a mi mamá, gracias Gracias vieja, te amo Bueno, me voy, me voy con un tema que quiero mucho Y bueno, vamos a ver si lo puedo llegar a terminar de cantar, lo canto Gracias por todo, por todo, por todo siempre Por el cariño, por siempre confiar, por a pesar de todo, siempre me han bancado y acá Ya sigo ahí, cantando, ¿eh? A Moroco, para el Indio, para el Colo, para el Diego, toda la banda querida ya del barcito que tenemos en Correa Toda la ternura De un recuerdo tengo De un recuerdo tengo Que solía en Correa Que solía encillar Para mí no hay domingos, como los domingos, esos que a la villa ya no volverán Con los Saganía, con los Montenegro, con los Montenegro, el Chileno Rojas, y el Rojo Echazar Y en esto me traiga que me dio la vida Y yo me vi la caña De la realidad Y ando por la abuela Y ando por la abuela Y ando recuerdo Con esta guitarra Que te da que de allá Y ando por la abuela Y ando recuerdo Con esta guitarra Que te da que de allá El viejito Herreras Y el indio Lugones En alguna estrella Los dos andarán Allá no hay tragiquera Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' qué quieren más Allá no hay tragiquera Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' qué quieren más Y los lloró el recuerdo Porque yo los vi Si nací en un rancho Que lo voy a negar Lo bueno y lo malo Por mal y por bueno Que en esta guitarra Se me hace cantar Lo bueno y lo malo Por mal y por bueno En esta guitarra Se me hace cantar Y en el tommy que naiga Que me dio la vida Yo me di la caña De la realidad Y ando por la abuela 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 Gracias por ver el video.